Ya no sé qué lleno, es otro loco como el sol y la ilusión No la veo, no la veo Y el sol es muy difícil, sin vida, y desesperar de ti Y diría, ahora no puedes seguir, pensando en mí No prometiste que seguir por siempre Y el sol es muy feliz, no deseo no abrir No me escucho, no lo tengo que vivir Y el hombre más feliz, sin quererse llorar Por siempre Y el sol es muy difícil, sin vida Y el sol es muy difícil, sin vida Y el sol es muy difícil, sin vida